Buen día, soy Kevin Blanco, yo ya continuo jugando Lazareto Hijo, retomo este juego después de no sé cuánto, honestamente Pero, quiero terminar, me entró una sedación muy grande de querer terminar ciertas cosas que es incompleta Por eso, estoy tratando de subir la mayoría de videos que puedo porque tenían ahí Yo tenía ahí como la grabación sin editar, básicamente Yo decía, ¿sabes qué? Voy a jugar lo que yo debo Espera, espera, espera Yo continuo, ¿verdad? Este era nuevo Voy a suponer que sí Sí, era nuevo Ok Voy a suponer que tengo que avanzar sin mirar acá Sin mirar a quien tengo que activar esto No, no puedo activar esto Ah, se me olvidó que este juego tenía algo especial Algo especial Algo especial No Oh no, la nena Ahí está, hola No sé si este juego legítimamente tiene algo para asustar Oh no Pedazo de un mapa Sorry Ah, no necesito una llave, es que lindo Siempre hace falta una llave en este juego de mierda Ok, eso es malo Ok, ok 5, 6 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, no me fijé 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 Ok Ok ¿Qué hay acá? No quiero abrir esa puerta Ah, está cerrado, qué bien Esto ya no parece maníquico, un hospital psiquiátrico Esto ya parece un... Ok, amigo Ah, no puede abrir, qué lindo Acá me va a asustar algo Me va a asustar algo, me va a asustar algo Me va a asustar algo O... No Por lo visto Ya, puta, me va a perder en seguida No, 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 espere, espere, espere A ver 5, 6 y... me falta lo recordé Como... A ver... Como... Como... Ah A ver... A ver... 5... 6... Y este... No, nadie... Como salgo... A ver... A ver... 5... 6... Tengo que buscar el otro pedazo de mierda Con todos los cantos de ópera que hay ahora Y los gritos de sufrimiento Pero estoy cerca 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... Y... Esto no podía abrir yo... No... O te va a encontrar la llave ahí... Un susto, un susto Ah, no... Me van a matar... Que pena 5, 6... 9 Ok 5, 6, 9 5, 6, 9 Ah, no... 5, 6, 9 5, 6... 5, 6, 9 5, 6, 9 5, 6, 9 5, 6, 9 5, 6, 9 5, 6, 9 Ah, no, la puerta era. Me da ganas de cerrar eso, pero... Por si la duda. Cinco, seis... Bueno. Sí, eso no hizo ruido. Para nada no hizo ruido eso. Ah, ok. Acá hay una llave. La nota, ¿qué dice la nota? Antes que mi ojo esté ciego y mis labios... O sea, ya silenciado. Debo comer centro y... Y... O la centro. Mejor me voy a decir... Ah, ok. Qué linda, pues. Ay, pensé que fue... Me trabé por un segundo, pensé que fue algo. Y me agarro. A tomarme a la celda, me imagino. O acá. Ah, no, a la celda, a tomarme. Creo. Yo supongo. Me imagino. No, no, acá. ¿Dónde? No sé. Ah, no, al otro. No. No. Otra. Otra. Habitación. Esperos. Nándica. En este lugar. Ay, sí. Je, je, je. Acá habrá. Sí, acá. Ok. No suena nada bien. No suena nada bien. No suena nada bien eso. Estoy pleno. Estoy preocupado. ¿Qué es eso? Tengo miedo. Yo por si acaso me voy. A ver. Por si acaso lleno de todo. Que esta otra llave. ¿Para qué? No sé. Ah. Esto era el otro lado. voy a suponer que no tengo que irme ahí, y tengo que irme a Lurla yo supongo, yo creo, y evidentemente tengo miedo, voy a suponer que ya tengo que correr osea voy a asumir eso, así que, 2, 3 ya, acá de la cara ojalá no tenga que irme allá, ojalá sea acá, ojalá sea acá no, no me voy a caer, me voy a caer un tío mierda, 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 puedo abrir acá no, no puedo abrir una mierda ah, carajo, no era acá, cierto ok yo no sé si en este juego puedo morir o no, la tabla no pasó nada de eso pero tirancola, no quiero, no quiero probar, no quiero probar, no, no quiero morir ahora es eso, voy a suponer que no se puede subir no puede subir la escalera no puede subir la escalera ah, mira, 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 mira mira, 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 mira no, 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 no ¿Dónde? Oh, no Cabe Oh, si, amigo mío Amigo mío, qué onda, bo Es que no, no quiero arrancar del comienzo, por favor Quiero del comienzo Sí, somos como polo y sombra Me cago en Dios No quiero al comienzo, por favor, todo menos al comienzo No quiero juntar todo otra vez A ver, no vaya a la derecha Y creo que sí al comienzo, me cago en Dios Y en todo lo que viene Me cago en Dios No puedo entrar ya acá directo Ah, sí puedo No, no, no Ok, ok, ok Ok Ok, 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 ok Ok, ¿vení? ¿vení, vení, vení? ¿vení, vení? ¿vení, vení? ¿vení, vení, vení? ¿vení, vení? ¿vení, vení? ¿vení, vení? ¿vení, vení? ¿vení, vení? ¿vení? Ahí está Jajaja Date recto ahora Recto Concha de su madre Date recto, por favor No te dobles No te dobles Corre, 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 corre ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ok Tengo que buscar algo acá No sé qué mierdas Pero tengo que buscar Privado Bien Bien, pedazo de un booster Bueno, acá no hay nada Acá no hay nada y ahí ya está Lo que puedas llevó No no hay nada No hay nada Agrabas No hay nada No, no se puede así No, no puede estar así No, 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 en serio no Acá hay verdad Encontrime acá Por favor, por favor, por favor Por favor, ándate acá Por favor, por favor, por favor No entres, no entres, no entres No entres, no entres Seguí estando afuera Creo que sigue estando afuera Sigue estando ahí afuera Dios mío, no Ahora tengo que salir corriendo Ah, qué juego de mierda Está estoy ahí Está estoy ahí, está estoy ahí ¿Qué está no está? No entres, no entres Miren, 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 miren Que difícil esto es No da espacio para respirar Mala llave otra vez, ¿dónde es puta la otra llave? Vamos a regruparnos, vamos a regruparnos, vamos a regruparnos Primero, primero A ver si acá, acá No Es él ahí adentro, me cago en Dios Es ninja, carajo Vení, vení, vení Vení, 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 vení Allí, alli, te quiero ver Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver yo Acá te quiero ver Agarrapio, eso No, dónde te vas Dónde te vas, dónde te vas Dónde te vas No, no, no No, 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 no Vení, vení, vení Es verdad que sea, ya está allá Hasta que no le pueda ver No puede cerrar, no puede cerrar, no puede cerrar No puede cerrar, no puede cerrar, no puede cerrar No, 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 no No me vengo acá No hay nada acá, no hay nada Ah, fuck Chao, chao, chao Dios, Dios, Dios Chao, 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 chao Chao, chao, chao A ver Ven a acá, ven a acá Ven a acá, ven a acá, ven a acá Vení, 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 vení Esta parte es nueva, ¿verdad? Sí, es nueva Ah, sí, es nueva, sí, es nueva, sí, es nueva Bien No Hola What the fuck, ¿qué carajo? Chau, chau ¿Qué mierda? ¿Qué carajo, qué carajo? Tengo que avanzar, tengo que avanzar, no sé, no sé qué tengo que hacer No sé más dónde estoy yo Dios, 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 Dios Oh, Dios Yo no sé, yo no tengo ni la más mínima de dónde me estoy yendo Ah, no, tengo que volver todo, hijo, ojalá no me pierda No, no, joder, no quiero morir ahora, no quiero morir ahora, no voy a morir ahora Permiso, fuera, 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 fuera Fuera, fuera Vamos, vamos, vamo No mueras, no mueras, no mueras por mí todavía No mueras por mí todavía, no mueras por mí ¿Aca? No, no, acá no Acá, sí, acá Allá está el muchacho Ah, ¿dónde esta puerta? ¿Dónde esta puerta? No me salte alguna Acá no me salte nada Ah, mira, me está dañando Me está dañando, me está dañando, me está dañando Yo no me salte nada Oh, hijo, tengo que volver atrás Todo lo que tengo que volver atrás No, no es acá, ¿cierto? La única puerta que está abierta No puede abrir Cierto, 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 cierto No mueras todavía, no mueras todavía, no mueras todavía No mueras todavía, no mueras todavía, no mueras todavía No mueras todavía, no mueras todavía, no mueras todavía No mueras todavía No mueras todavía No mueras todavía No, no es acá Ya no estoy viendo más nada Mira, 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 mira Te la vuelta, te la vuelta, te la vuelta Te la vuelta No, no, no No, no, no No, no, no Ya sé, no sé qué me va a matar ese Sombra espectral, los que miran Lo que me va a matar Ven y ya Seguime, 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 seguime Seguime, 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 seguime Perfecto Vamos, andate hacia acá Ahí está, perfecto No sé si estoy escuchando, no me importa Ya tengo un día ya con los ruidos Acá Acá, acá, tiene que ser, tiene que ser, sí, 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 acá Pero, ¿dónde me vas a hacer entonces? Pero, ¿dónde? No puede ser ¿Dónde me vas a hacer? Si no hay ahí ¿Qué otra puerta hay? ¿Qué otra puerta hay? ¿Qué? No entiendo, ¿qué otra? ¿Qué otra puerta hay? No entiendo No entiendo Ah, estoy confundido O hay más atrás La cosa Hay algo más atrás o no Creo que no No, no Ah, no había Ah, entonces si era Por ahí Déjame joder con el frío espectral y mierda este Corre, 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 rápido, corre, rápido, corre, rápido, corre, rápido Corre, rápido, corre, rápido Esto es que pasó una mierda No, no, no Chupala Qué chupo la bola este juego, en serio No sé qué hacer Ah, dios mío, qué pesado este juego Ya entendí por qué no quería bola a jugar Que rompe bola Y bueno, gente, gracias por suscribirse, comentarles, me gusta, si les fuese interesante Corre Que porquería Bueno, gracias por ver gente Que la pasen bien, chao